Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los estrenos de esta semana Algunas películas que van a llegar próximamente a las carteleras de todo el planeta Comenzamos con una de terror, se llama... Ay, el hombre invisible The Invisible Man, así es Es un monstruo, es un monstruo clásico Lo hemos visto en Hotel Transilvania, lo hemos visto en muchas referencias La Liga Extraordinaria también estuvo por ahí Es un personaje que siempre ha estado entre nosotros Y ha tenido varias versiones, pero ahora nos muestran una versión súper moderna De este personaje que tiene que ver con el acoso hacia las mujeres Que tiene que ver con una relación Ahí les va La película se trata justamente de eso Hay una pareja súper tóxica y la chava tiene que huir de esa relación Se va de la casa, pero el güey se obsesiona cañón con ella Y entonces la persigue, etc, etc El punto es que por alguna circunstancia No es spoiler, todo está en el tráiler Él muere, pero ella sigue sintiendo su presencia Entonces, bueno, haz de cuenta así La chava siente que está ahí algo, parado Y entonces lo chingón de todo esto Bueno, ahorita les digo que es lo padre Pero el punto es que la gente no sabe si está loca O si realmente existe un tipo parado junto a ella Y que consiguió alguna forma para volverse invisible y estoquearla Y hacer la vida de cuadritos De eso se trata en términos generales Pero no se confundan Vamos con lo bueno Lo bueno es una peliculaza Está muy chingona la forma de entretenerte y de meterle terror Porque ya a la altura del partido en el que estamos Tantas cosas que hemos visto en cuestiones de terror Pues ya es bien difícil asustarnos Aquí hacen una adaptación en donde te mantiene tenso todo el tiempo Todo el tiempo Estás así como que ¿Qué estás pasando? ¿Qué va a pasar? Y el objetivo se cumple Te la pasas incómodo Y tienes ese terror psicológico bien chido Y esa incomodidad Que te da ese tipo de películas Lo lograron Muchachos, felicidades La actriz Elizabeth Moss O sea, sufre toda la película Lo hace muy muy chido Porque bueno, ella es la que lleva como la carga dramática de todo esto Si, la película se llama El Hombre Invisible Pero el personaje principal es ella Ella es la que sufre las consecuencias de que existe el Hombre Invisible Lo malo, lo malo es que todo esto que te estoy diciendo Es difícil de imaginar Y es difícil de saber Sin que te lo expliquen O sin que te lo compartan De esta forma De entrada tú podrías decir El Hombre Invisible Pues que hueva Si es para aquí Una película más Y aparte es una película de corte independiente Si es parte de los monstruos clásicos de Universal Pero es parte de Blumhouse Blumhouse se ha caracterizado por hacer muchas películas Que tienen que ver un poco sí con el terror Y entonces es una película pequeña Es una película pequeña Que tiene efectos Muchos efectos prácticos Muchas cosas sí se hicieron Con un cuate vestido Con un traje El punto es que Platique con todos los protagonistas Con el director Y eso es parte de lo que me dijeron No era algo que estaba chaciendo Era sugerido a mí Y me dijeron Cuando me dio sugerido Que había una oportunidad Que alguien no había hecho Una película definitiva Invisible Man En un largo tiempo Algo que fue terrorífico Quiero llevar a estos monstruos A su roots Que es terror Cuando Dracula Se salió Era terrorífico Y creo que ahora Dracula se ha convertido Una parte de la cultura pop Que no es tan oscuro Como él es En el Hotel Transylvania Lo que quería hacer Es retirar Toda esa iconografía De la película Y hacer un film de Invisible Man Lo raro No sabemos en qué momento De la vida Vayan con el plan De revivir los monstruos clásicos Se supone que El banderazo de salida Había sido con la momia Protagonizada por Tom Cruise Y que ya estaba confirmado Johnny Depp Y Bardem Para ser parte de todo esto Inclusive Angelina Jolie También Para ser parte de Este universo De monstruos clásicos Esta película Supongo que no estaba presupuestada Pero yo creo que sería Un gran pretexto Con el éxito Que puede tener Que de nueva cuenta Reactiven todo esto No sabemos qué va a pasar Con todos los personajes Que ya existían Con Sofía Butela Con Russell Crowe Siendo Jekyll y Mr. Hyde Hay muchas cosas ahí De los monstruos clásicos Que no sabemos Si van a reactivar Este universo De los monstruos Monster Universe Le llamaban Pero creo que sería Una gran idea Así que ahí la tienen Ya se estrena El hombre invisible Este es como para Adolescentes y adultos Pero también quiero compartirte Como lo viste en el título Una para toda la familia Se llama Un Watch La nueva película De Disney Pixar Se ve loquísima Y lo lograron Lo lograron Lo hicieron bastante decente Ahí les va ¿De qué se trata? La película se trata Que están en un mundo mágico Un mundo mágico Donde está lleno De criaturas mitológicas El mundo Este planeta No está habitado Por ningún humano Todos son criaturas mitológicas Que antes usaban la magia Para resolver su vida Pero a alguien Se le ocurrió Empezar a desarrollar La tecnología Los celulares Las estufas Los autos Los aviones Sí, como los humanos Y como les daba Aflojer a dominar la magia Pues entonces Decidieron por usar tecnología Para resolver su vida Entonces la magia Se ha perdido un poco La película es protagonizada Por dos hermanos Dos hermanos Que reciben un regalo Un hechizo Para traer a su padre muerto Un día 24 horas completas Y que puedan convivir con él Pero algo sale mal En el hechizo Y se queda la mitad Se queda nada más De las pompis Para abajo ¿Qué van a hacer los hermanos? Estos hermanos elfos Van a tener que Pues iniciar una aventura Para poder encontrar Una gema La gema de Fénix Que es la que le da Como poder al báculo Y así poder completar El hechizo Y poder ver a su padre De eso se trata la película Y nos vamos con lo bueno Lo bueno es que El universo que hicieron Adaptando el mundo real Y el mundo moderno Con la mitología Hay algunos detalles Ahí en el trailer Por ejemplo Las ratas Son unos animales asquerosos Que podrían ser ahí Despreciables Y que nada más están ahí Entre la basura Son los unicornios No hay perritos Hay dragones de mascota Los elfos están ahí presentes Los orcos Los trolls Los centauros Los minotauros Están todos Y cada uno En esta película Hicieron un universo Bien interesante Y divertido De como convivirían En un mundo moderno Con todo esto Que les platico Además obviamente Pixar son expertos En ponerte un nubito En la garganta Y todo el cine Empezó así como a moquear Así como que diciendo Ay cabrón Sí porque Hablan así obviamente De la relación Del amor entre familia Se van muchísimo Al amor entre hermanos Al amor a tu padre Muchas cosas Que te llegan al corazón Y que además de entretenerte Y el humor que tiene la película Te va a hacer que te conectes Con los sentimientos Sí o sí Las voces en inglés Son Chris Pratt Y Tom Holland Platiqué con ellos Para que nos contaran más Acerca de sus personajes Esto es parte de lo que me dijeron ¿Cómo te sentías Ser hermanos? Porque tenías una interacción En Avengers Y ahora tú eres... It was kind of the perfect outcome Really Yeah I mean when When they first spoke to me About the film I don't think they'd spoken To you yet And I was obviously So excited about Just the idea Of working with Pixar And then my excitement Went like a thousand times bigger When they told me That Chris was gonna play My older brother Because you feel like An older brother in real life Yeah And it just was perfect It was just the perfect Perfect That's so nice And I feel the same way And it's funny Because you are The oldest brother Yeah And I am a younger brother I'm the youngest And he's the oldest And so for us To play brothers In this film But also to have Like a brotherhood In real life Working together On various films It's kind of nice Because I get to be That older brother That I never got to be In my family And same vice versa Lo malo Las películas de Pixar Ya han tocado Muchísimos temas Y de repente Es difícil Y puede pasar Que se repitan A sí mismos Sin embargo Creo que es una película Que es muy sincera Consigo mismo Que no es tan pretenciosa Y que te da Un buen plot twist Al final Un buen giro de tuerca Para que te vayas Con un buen sabor de boca Sin embargo De entrada Son personajes Extraños Son un par de elfos Son un par de personajes Azules Pitufescos Que tú dirías Esto no O sea No me llama tanto La atención Inclusive hay algunas criaturas Que tú podrías pensar Que son inventadas Que Pixar Se la sacó de la manga No Son criaturas mitológicas Todo esto Todo está basado En estos mitos De hecho Para explicarles Un poquito más También Pie Platicó con los directores Acerca de los personajes Con este bonito Memorama Son un antagonista En el filme Porque es como Un filme de viaje Pero he noticado Que no hay un velón O un hombre malo Y es algo Un filme extraño En un filme como este Bueno Es divertido Es un filme de quest Y un filme de viaje En el filme de quest En el que En vez de Riding a un héroe O ir a la mano Puedes rodear En una vana Que se vea como un héroe Creo que el villano Es el tiempo Los chicos Tienen 24 horas Para conocer a su padre O el spell Se va a correr Y se va a correr Y nunca se va a conocer Así que el tiempo Es definitivamente Se va a buscar Acerca de ellos Lo raro ¿Cómo establecen Los personajes Dentro de la mitología Que existe ¿Tú a quién pondrías Como los más inteligentes? Pues allí están poniendo A los elfos Un poco Y también A los centauros Y hay cíclopes Y hay dragones Y bueno Se hicieron todo un viaje Sototote Para poner En una cadena alimenticia Organigrama Y demás Quienes serían más inteligentes Quienes serían más poderosos Es padre ¿no? Después de haber visto Muchas cosas Sí Basadas en universos Similares Como Zutopia En donde todos los personajes Son animales Pero que también Tienen jerarquía O la combinación Que tuvieron con Bright En Netflix De los personajes mitológicos O los personajes fantásticos Combinados con el mundo real Es la combinación De todos estos elementos Para formar Esta nueva película Díganme por favor Si ustedes ya vieron la película Díganme Platíquenme Que les pareció Si van a ir a verla Regresen después a este video Para que nos pongan En sus comentarios Cuál les gustó más Cuál les gustó menos Cuál se ahorran Cuál recomiendan Y pues así Hacíamos todos Combo Porque eso es lo que somos Platicamos de cine Entre amigos Aquí no te decimos Qué ver O qué no ver Sino que tú decidas Con estos elementos Si es una película Que va contigo Oigan antes de irnos Tenemos regalos Tenemos la película De Yesterday Está basada en la música De los Beatles Ya se los había platicado Una reseña padrísima De esta película Que me encantó Una de las más lindas Por lo menos para mí Del año pasado De repente pasa una cosa En el universo Que a todo el mundo Se le borra el cassette Que nunca existieron los Beatles Que nunca existieron sus canciones Menos a una persona Las tiene todas en su cabeza Y empieza a cantarlas Y todo el mundo piensa Que es un genio Y entonces empieza a sacar Todos los éxitos De los Beatles Que se va acordando Y él se convierte En el nuevo Beatles Así de extraña Así de complicada Y de entretenida También es esta película Tenemos varios Blu-rays y DVDs Para todos ustedes Y si se meten Al Facebook oficial De Esto es Como Se los voy a regalar Y se los voy a dar En sus manitas Así que pónganse atentos Porque la trivia Sale durante los próximos días Ahí en el Facebook oficial Abajo en la descripción Te dejo el link Para que le des click Y checa la trivia Y todas las cosas Que tenemos para ustedes Porque siempre estamos sacando Muchas noticias A través de las redes sociales Yo soy Alex Montiel Síganme en las redes sociales Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye Chau 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 Gracias por ver el video.